Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, tomemos iniciativas, nuestros hermanos seglares, la iniciativa del regreso del cenáculo, la iniciativa de la adoración perpetua, la iniciativa siempre en comunión con el pájaro, por supuesto, no podemos hacer cosas en la parroquia sin la aprobación del pastor, jamás, pero proponer, proponer. Por ejemplo, queremos hermanos, una iniciativa que pueden tomar ustedes, presentársela al pájaro, es que en la diócesis, en una diócesis siempre hay algunos santuarios, lugares dedicados a María Santísima. Bueno, porque en la arquidiócesis tenemos el santuario en la zona colonial de María Santísima, Virgen de la Altagracia, patrón del pueblo dominicano. En la diócesis, en la diócesis de Baní, perdón, de La Vega, tenemos el santuario de la Mercedes, aunque allí es, hablamos de la Mercedes el 24, ¿verdad? De septiembre, pero como la misma madre, ¿verdad? María Santísima, bajo diversidad de abocaciones, se puede tomar el santuario, por ejemplo, de La Vega, Santo Cero, las Mercedes, para cada 21 de enero celebrar la jornada de las 24 horas, 24 horas. De adoración, comenzando el 21 de enero, de cada mes, a las 12 de la noche, terminando en 12 de la noche, Santísimo Expuesto, se celebran las misas, claro. Esto, hermanos y hermanas, para orar por nuestra República Dominicana, y ¿por qué no orar también por Haití? Compartimos la misma isla, una isla, una única isla, con dos naciones. Orar por Haití, hermanos y hermanas. Entonces, tomemos esa iniciativa. Eresando, por ejemplo, se puede comenzar. Nosotros lo hicimos una vez, cuando se cumplió el centenario de la Virgen de la Altagracia, que fue proclamada como protectora de este pueblo. Nosotros duramos siete días, siete días, el día entero, en el santuario de la Altagracia, aquí en Santo Domingo. Siete días con María Santísima, orando por el pueblo dominicano. Bueno, comenzábamos a las 12 de la noche, con el cenáculo, y después, hasta completar las 12 de la noche, regresando a Ave María. Va una persona, regresa a 100, otra persona, y así, hermanos y hermanas, no es algo tan complicado. No es algo tan complicado, pero hay que orar, hay que orar, hermanos y hermanas. Entonces, tomemos iniciativas pastorales, espirituales, que nos ayuden a ir creciendo como iglesia, que nos ayuden a ir creciendo como nación, que nos ayuden a ir creciendo y cumplir, y crecer y cumplir nuestro destino histórico. Nuestro destino histórico, hermanos y hermanas. Esta nación, esta nación, una nación elegida por Papá Dios. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que el hecho de que en nuestra isla se haya celebrado la primera Eucaristía de este continente, es un hecho sumamente significativo, hermanos y hermanas. Dios, desde toda la eternidad, puso sus ojos en esta isla. Para que fuese el inicio de la evangelización de todo este continente inmenso, hermanos y hermanas. Pero en esta pequeña isla comenzó la historia de la salvación de este continente. La primera Eucaristía, el primer santuario mariano. Entonces debemos, hermanos y hermanas, hacerle honor y vivir la responsabilidad de esta elección. Vivir la responsabilidad de esta elección. La educación, hermanos y hermanas. Pues siempre tenemos una educación sumamente atrasada. Debemos preocuparnos. Y atención, hermanos y hermanas, atención. Algo muy importante, sobre todo en los países subdesarrollados, como el nuestro, un país subdesarrollado con mucha pobreza, ya miseria, basura. Un signo, hermanos y hermanas, como de un país subdesarrollado, es la basura en la calle. La basura en la calle. Yo no entiendo por qué. ¿Cómo y por qué? Cuando yo voy, por ejemplo, a New York. New York. Hay casi 25 millones de seres humanos. Hay basura, pero están en la funda. En un depósito. Ese basurero, usted nunca va a ver eso, por ejemplo, en un país desarrollado. En Francia. En Inglaterra. Que no va a ver eso. Esa basura, ¿no? Porque usted va a un país desarrollado y usted va a ver eso. La primera vez que yo fui a Egipto, por ejemplo, vi eso, basura en la calle. ¿Por qué razón? Y aquí no se diga. Entonces hay que quitar eso. ¿Qué tal? Que no haya basura en la isla donde comenzó todo. ¿Por qué tiene que haber basura? En las calles. ¿Por qué razón? Entonces, hermanos y hermanas, debemos ir creciendo. Ir creciendo como nación. Esos barrios, yo que vivo en un barrio pobre, ¿verdad? El Caliche de Villadualde. Esos laberintos. Debe ir desapareciendo. Y esa cultura, por ejemplo, del ruido. La cultura del ruido que hay en los barrios. Eso debe ir desapareciendo, hermanos y hermanas. Ese ruido. Eso no debe ser. Eso coadyuva a su desarrollo. ¿Quién puede pensar que brote el pensamiento profundo, las ideas, que uno se conecte con su esencia en medio de ese bullicio? Entonces, debemos ir creciendo, hermanos y hermanas, como un conglomerado humano que ha tenido la dicha de haber sido elegido por Dios para un destino histórico. Nosotros, hermanos y hermanas, creamos la República Dominicana. Tiene una misión histórica que cumplir muy importante en este continente y en el universo entero. Hagámonos conscientes, sobre todo, los católicos. Yo, para mí, y el hecho fundamental, hermanos y hermanas, es que Dios eligió esta isla, esta isla, para que se celebrase el acontecimiento que salvó a la humanidad. La Pascua. No fue en Brasil. No fue en Estados Unidos. No. La potencia económica más grande del universo humano no fue en Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos pertenece a este continente? No es Europa, no es Asia. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos una misión, un rol histórico que el Papa Dios nos ha dado y estamos sumamente atrasados. Por eso queremos que en este siglo XXI despertemos como iglesia, tengamos santidad canónica, que se amó humildemente en la primera nación del universo humano con adoración perpetua y con el regreso del cenáculo en todas las geografías dominicanas. ¿Por qué? Porque aquí se celebró la primera misa del Nuevo Mundo. ¿Y por qué? Porque aquí se construyó el primer santuario mariano del Nuevo Mundo y la primera vocación mariana del Nuevo Mundo. Te demonoprise, hermanos y hermanas. República Dominicana debería ser una nación con una educación sumamente elevada. Sumamente elevada. ¿Por qué? Porque aquí se construyó la primera universidad, se inició la primera universidad del Nuevo Mundo. Estudios superiores. Pero cuán atrasado estamos en la educación de nuestros niños y niñas. Entonces, lo que quiero decir, hermanos y hermanas, para los católicos es lo siguiente. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia. Entonces, la iglesia católica, atención, todos tomamos conciencia de esto. La iglesia católica no puede permitirse un hijo, una hija, y letrado, y letrada, que no sepa leer, que no pueda familiarizarse con el libro de los libros. La iglesia católica debe dar a sus hijos lo que el Estado le niega, una educación de calidad. Despertemos los católicos, una educación de calidad. Los pastores, los sacerdotes, los obispos, organizarnos. Y tenemos todos, cuántos jóvenes, hermanos y hermanas, cristianos, católicos, que podemos formar un voluntariado nacional para que esos jóvenes que sí tienen oportunidad de estudiar en colegio, bilingüe, vayan a los barrios a dar clases de idiomas, de matemáticas, a los hijos de Dios, que el Estado le niega esa posibilidad. ¿Eso podemos hacerlo, hermanos y hermanas? ¿Cuántos católicos no saben leer, no saben escribir? ¿Cuántos niños de familia católica? No, no van, no reciben la educación adecuada. Somos un pueblo, hermanos y hermanas, somos un pueblo, un pueblo con pastores, con líderes. No podemos descuidar nosotros la educación de un hijo de Dios. que es un problema en los países y eso desarrollado. En un país desarrollado el Estado hace posible esa educación de sus hijos como Estado. Y además, ya en otro nivel, darle a nuestros hijos católicos lo que debemos dar, una educación cristiana católica. una educación cristiana católica que ya esto no pertenece al Estado. Pero sí pertenece al pueblo de Dios. Debemos educar a nuestros hijos católicamente, hermanos y hermanas. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer y a veces estamos perdiendo tiempo en discusiones y cosas y no nos dedicamos a lo esencial. Vamos a educar a nuestros hijos e hijas católicos. Démosle una educación de calidad en consonancia con el hoy histórico. Hermanos y hermanas, despertemos. No hay tiempo para perder el tiempo. Eduquemos a nuestros hijos en la luz de la verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Hijo de María Santísima Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar, del estado de santidad De la conexión con nuestra esencia Bendice el planeta Bendice el planeta Bendice el planeta